Amigos, ¿qué tal? Un abrazo enorme para ustedes. Vamos directamente al grano. Facebook suma nuevas restricciones en cuanto a la música, videos en vivo y todo esto. Entonces, vamos directamente a darles la solución a toda esta circunstancia que nos tiene preocupados a todos. Primeramente les saludamos en nombre de Sponsor Junior José Jiménez. Un gran abrazo para ustedes. Bueno, ¿Facebook es el culpable? No. Facebook nos da la posibilidad de promocionarnos, de salir adelante. Incluso hemos utilizado la pandemia también para hacer cosas mucho más allá de compartir, de motivar, de enviar buen mensaje, ¿verdad? Se lo ha hecho de una manera hasta incluso con el deseo de ganarnos, ¿cierto? Como todos. Entonces, YouTube tampoco es el culpable, ¿verdad? YouTube tampoco es el culpable de que a usted le corten su streaming, su transmisión o de pronto le bloqueen sus videos, ¿ok? Y le llamen la atención. Entonces, bueno, ¿quiénes son los culpables? Ni tampoco los artistas. Los artistas no son los culpables, ¿ok? Bueno, los artistas en el afán de promocionarse se han suscrito a algunas páginas, algunas empresas, han buscado ayúdame a promocionar y la empresa le dice, pues sí, yo te promociono, pero obviamente tú comparte mi página, ingresa aquí y llena estos datos y envíanos el video, envíanos el audio y nosotros te lo promocionamos. Por ejemplo, hay una de las empresas, esta de Orchard Enterprises, que es una empresa que fue fundada en el año 1997 por Richard Greer y Scott Cohn. Bueno, actualmente ellos son propiedad de Sony Music Entertainment. Te das cuenta, son las empresas quienes hacen las reclamaciones. Estas empresas hacen las reclamaciones, ¿ok? Sí, Sony Music, esta Orchard Enterprises, que te digo, hacen las reclamaciones a Facebook. Facebook nos da la posibilidad de poder trabajar, de promocionarnos, de transmitir y todo ello. Entonces, no es YouTube tampoco, y no son los artistas. Los artistas a veces ni siquiera se dan cuenta de esto. Entonces, ¿qué se puede hacer, queridos amigos? Buscar, por ejemplo, en YouTube, si quieres compartir alguna canción. Por ejemplo, Ahora Soy Feliz de Gerardo Morán, si me lo permite, Gerardo, ya aquí. Por ejemplo, de Gerardo, ¿qué les dice? La parte de los comentarios, antes de los comentarios, sí, ahí está, por ejemplo, el tema Ahora Soy Feliz, supongo que es el álbum, el provinciano. Y en la parte principal, en la parte de arriba, dice, sí, Provided to YouTube by the Orchard Enterprises. Es decir, que es la propiedad de YouTube, pero otorgada por esta empresa que acabo de comentarte, ¿ok? Sí, the Orchard Enterprises, ¿ok? Sí, ellos tienen el derecho, les vendió el derecho a YouTube. Entonces, los artistas, muchas de las veces decimos, no, pero ¿por qué motivo tú no das la posibilidad de promocionarte las canciones? ¿Y por qué me bloqueas? Y todo, el artista ni siquiera a veces se entera, eso te digo. Pero ellos, en el afán de promocionar, pues obviamente están suscritos, pero estas empresas son, imagínate, terribles, estamos hablando de Sony. Entonces, el asunto es que aquí, por ejemplo, puedes encontrar ya esta canción, está de Ahora Soy Feliz, de Gerardo Morán, está con copyright, ¿ok? Entonces, de ley que te la van a bloquear directamente, no YouTube ni Facebook, te va a bloquear la empresa, va a hacer la reclamación, la empresa de Orchard Enterprises. Por ejemplo, si me permite, aquí a Soraya, nuestra amiga de Ibarra, Sorayita. A ver, aquí hay una canción de Soraya, Esposo Ideal. Por ejemplo, aquí en esta parte, ¿sí? Aquí está. Sí, antes de los comentarios, sí, mira, esta canción, por ejemplo, solamente dice, difunden en redes sociales, nada más. Soraya la subió, tiene 1,272 visualizaciones. Y aquí, en este caso, no muestra ninguna restricción, ¿ok? Ninguna restricción. Aquí en la descripción del video, tú puedes encontrar ninguna restricción. Tú puedes sonarle a esta canción y no pasa absolutamente nada. Bueno, ¿ok? Aquí, en YouTube, aquí en YouTube, pero eso te digo. Con el afán, a veces, los artistas de poder promover sus canciones, pues, todos estamos buscando esa forma. De poder salir adelante. Pero, sin embargo, pues, acá Facebook da a conocer. Porque recordemos que estas restricciones de, en cuanto a la música, incluso las transmisiones en vivo y los videos, vienen desde el año 2018. Desde allá. Pero, ¿por qué dicen a partir del primero de octubre? Sí, porque empieza ya un poquito a vigorizar esto, a darle un poquito más de fuerza. Porque, lo dije anteriormente, la pandemia se propició para poder dar un buen mensaje, compartir con amigos, familiares, cómo están, hacer zooms y todo esto. Hasta ahora llevamos de la manera virtual. Pero, se exageró. Se exageró, en este caso, todo mundo sonando música ajena. Todo mundo sonando música ajena. Y no es tu culpa, ¿ok? Si no, obviamente, es porque las empresas a las cuales he hecho alusión, por ejemplo, aquí en este caso, esta de Orchard Music, por decirte una, ¿no? Y la otra también, esta de Orchard Enterprises, que son algunas de las empresas que tienen los derechos. Son grandes, grandes discográficas del mundo. Entonces, ellos son los que están manejando, promocionándolas y, sobre todo, también generando este tipo de reclamaciones. Entonces, Facebook no tiene la culpa. Facebook nos ayuda a poder promocionarnos transmisiones de familia y todo. Ahora, lo que se puede hacer es únicamente crear y generar contenido propio. contenido con el cual tú puedas hacer, por ejemplo, un en vivo, ¿sí? Un en vivo que puedas hacer con artistas, con amigos, qué sé yo, tus tradiciones, la cultura de tu lugar al cual perteneces. Eso únicamente lo puedes hacer. Ok, y buscar las canciones, como te dije acá, por ejemplo, esta canción no tiene copyright. Esta de acá, sí, aquí en la descripción la puedes encontrar. Ok, amigos, así que espero que nos cuidemos y no tengamos miedo. Simple y llanamente, respetemos los leyamientos de Facebook, que son los que nos ayudan, los de YouTube también, y estaremos mucho mejor. Bendiciones a todos ustedes.